Atención, aviso legal. Este canal es ojo recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Jugamos tres partidas en las tres salimos segundo. Así que partidas súper cortas. Así que esta semana va a haber partidas súper cortas. ¿Por qué sí? ¿Quién es el bochín que me hace eso? ¿Qué? ¿Qué te pensaba que vos solamente conocías el truco? ¿Qué te pensaba? No me quiere dar un abrazo. No me quiere dar un abrazo. Bueno, no sé qué hacer. Vamos a sacar. Bueno, una cosa que no le dije es que hubo actualización. Me parece que eso de que se te da vuelta el auto cuando vas a perder, me parece que lo sacaron. ¿Ven que alguien estuvo viendo mis videos? Alguien se empezó a avivar de que era así y que yo tenía razón. Alguien se empezó a avivar y entonces dijeron, bueno, como no queremos que la gente se dé cuenta que le hacemos trampa, esa condición la vamos a sacar. Entonces, la sacamos. Haz de la munición. Primer jugador a registrar caja de munición. La porquería no sé ni para qué está. No se puede destruir. O sea, es una cosa rara que inventaron que no la entienden ni ellos. Ni ellos la entienden. Ni ellos... Ni ellos la entienden ni ellos. Ni ellos la entienden ni ellos. como me declaraste el lugar te había cofrido por todo lado ahora no hay nada que pasa estas actualizaciones que se mandan los pibes cofre que tiene que estar acá no está y si me llevo esto así mejor gente acá encima de eso dos millones de balas ¿estás afuera guachinita? ¿estás afuera? y todos los premios que veo acá yo dije voy a lutear todo esto si afuera la F ¿por qué no acciona? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? es un arma contra la que no hay ninguna defensa es un arma super una super arma bueno ¿soplete no hay? no, no hay soplete no hay soplete listo ¿qué vamos a ir? que boludo se boludo se boludo se manda espectacular como es el plan de la CIA para conquistar el mundo está todo diagramado bueno soplete epa no me está soplete soplete ajá que dolor tenemos que ir así ¿no? acá no se supone que tiene que haber un me robó todos los premios ¿qué bajó? se supone que vos desplegás eso para romper las cosas más rápido no te hace desaparecer los premios de locos de locos de locos van a haber mapa ¿qué hay que hacer? un momento vamos a ver las misiones misiones acelera recupera vida escudo con cactus de sol derrota a megalodon no te haces no te haces no te haces entra en un auto desde el techo ¿cómo se hace eso? que tengo que pararme arriba del techo y me voy a entrar no te haces creo que así no te haces Entra un auto desde el techo, ¿cómo mierda se hace eso? A ver, me queda hacia el suelo, el suelo es por allá. ¿Y mi moto? ¿Ya esta mi moto? ¿No se puedo usar más mi moto? Vale, voy a dar. Auto ya, ¿no? Sí. Un momento, si yo me paro acá y entro. Ahí está, ¿eso era todo? ¿Eso era todo? Aprendan a jugar, giles, aprendan. Bueno, dale, ¿qué tengo acá? Una ballesta. Qué ganas de llevarme la ballesta. ¿Cuántas balas son? 17, sí, me llevo la ballesta. Bueno, me faltan escudos. Luego podemos completar un poco. Ahí está, listo, estamos completos. ¿Qué tal crédito tenemos? Nuestro crédito es bueno, es bueno nuestro crédito. Bueno, no matamos a nadie, papá. A ver. Habría que venir acá, ¿no? Sí. Sí, porque tenemos curaciones perfectas. No, 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 no. Losfalls se están recontra, 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 recontra. Cagando tiene bueno. Por qué no? Necesito ruedas patonas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a ver, tengo que cambiar esto por esto Tengo que tomarme esto acá ¡Gracias! 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 Sí Misma trayectoria, mismo lugar, mismo destino, todo igual O sea, no me tendría que haber curado, me tendría que haber curado con las plantitas Ya está, ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá más o menos estaríamos Más o menos estamos bien A ver, tendríamos que vivir Un servicio que está acá Los errores de renderizado Parecen gente disparando, ¿viste? Pero no Sí, pero no Bueno, tenemos todo Tenemos armas, tenemos paragolpes, tenemos salud, auto Tenemos balas Balas más o menos Tenemos un kit más para completar el trigo Igual el kit no se usa mucho al final de la partida No te da tiempo Es todo tan súper dinámico que no te da tiempo Bueno, están todos del otro lado ¿Cuántos son? 12 Bueno, mapa Podríamos ir apropiando nos por el medio Por ejemplo, acá ¡Todo tranquilo! ¡Todo tranquilo! Alguien tiene pronóstico Muy bien Ahora le pusieron la marcación como les dije yo Viste que les dije que pongan marca en donde está el auto Y se ve que me hicieron caso ¿Me están disparando, amigos? ¿No me parece? Hay un tipo en el árbol ¿Quién es el agipado? ¡No me parece que nos estáis en el árbol! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡No me parece! Ni un tiro, loco. Parecía que había que haber una persona ahí, ¿no? Tanto cartel no me deja ver nada. Somos 10. Mucha gente, muchísima. Tiro por allá lijos y por atrás también. Y por todos lados hay tiros, pero no puedo matar a nadie. Estamos a uno nada más, amigos. Así no va. Ya está de culo el juego, ya está de culo. Después de las primeras tres partidas ya no ganaste, listo, no ganas más. Estuvieron buenísimas. Las partidas de hoy estuvieron espectaculares, como pocas. Pero metíle más tiros, boludo. Treinta le hizo nada más. Gasté veinte balas y treinta de daño. Vale, dale. Dale, quedamos así. Bueno, acá hay un abismo. Puede ser que no suba. Puede ser que no suba. Mapa, ¿a dónde hay que ir? Hay que venir hasta acá. Derechito. Para el señor. Bueno, señor. Hay que darle. Que se yo. Perfecto, perfecto, perfecto. Mucha gente muerta, mucha gente muerta. Bien luteados. Modificación monumental. Cinco modificaciones. No sé dejarla, puede hacer falta. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me rompí la mano. ¿De loco es lo que me pasó? ¿De loco? ¿De loco? ¿De loco? ¿De loco? ¿De loco es lo que me dispara, amigos? ¿Qué no sé quién mierda es? ¿Qué me dispara y no sé quién es? No me enojo para nada. No me enojo. Me siguen disparando desde arriba. Ya te vi, ya te vi. Percha me hizo el auto. No me enojo. No me enojo. ¡Vamos! Bueno, no es el momento en el que necesito los pozos que no tengo. Bueno, dale. Al final y al cabo se lo despio a otro. ¿Quién es el que dispara? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que dispara? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, weyín! ¡Ya te vi, weyín! ¿Dónde mierda estás? Bueno, dale. ¿Quién es el que dispara? Siempre intentos hacerme daño estos guachines. Bien, pero si supiera dónde están, allá están. Bueno, partidancita, ¿eh? Parece que no, pero sí. ¿Se fueron todos? ¿Dónde están? Somos cuatro, ¿verdad? Bueno, se me está acabando el lugar, amigos. Me estoy quedando sin lugar. A ver. A ver. A ver. No puede ser. No puede ser. Por un centímetro, loco. Por un centímetro. No me perdonás ni un centímetro. Ni un centímetro me perdonás, mirá. Segundo. No quiere dejar ganar por nada, loco. Por nada. Ni un centésimo de segundo me da nada. Bueno, amigos. Otra partida corta. Segundo. ¿Qué va a ser? Sí, sí. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla. Y no me deja ganar por nada. No me deja. 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 Bueno. Ahí está. Arreglamar nivel 25. Chau chau. Adiós. Hola. Mi nombre es Ramos Pérez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando alrededor de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales. ¡Gracias!